bienvenidos a rodando con tere y tony hoy me encuentro en blue jacket park y hoy vamos a mostrar cómo es la liga aquí como es mi equipo una panorámica del parque está nuestro equipo es una mezcla de hombres y mujeres nosotros vamos contra los amarillos hoy los azules terminaron de jugar vamos a ver el equipo que estaba jugando antes de este juego estaban jugando los de rs así se ve el panorama de este parque deportivo allá al fondo tenemos las canchas de baloncesto tenemos tenis tenemos fútbol este es un área que se presta para ciclismo también este es el equipo que estaba jugando y este es el logado que nos toca los azules son broken insurances la liga tiene 13 equipos los juegos comienzan a las diez y media de la mañana y terminan a las tres y treinta de la tarde o mejor dicho el último juego comienza a las tres y treinta es una hora de juego son reglas distintas a la que estamos acostumbrados a saber por ejemplo les digo rápido el bateador siempre tiene dos y 12 bolas un strike en los films se juegan cuatro y el catcher defiende el home pero hay un extra home que es el blanco que se ve ahí para el corredor y evitar choques entonces esta es una idea una idea breve a una muestra breve de lo que es softball arco y aquí me encuentro el capitán del equipo aquí el equipo nosotros somos vamos a mostrar un poco el parque así se ve el campo de juego algo que le quería decir es que si un equipo hace cinco carreras sin que le hayan hecho los tres out entonces el equipo cambia al que estaba defendiendo toca batear no es necesario hacer los tres los tres out ya ah 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.